Yo tuve que cambiar los entrenamientos porque no sé si practicaba viernes o sábado, entonces me molesta eso, no quieren perder la localía, ¿entendés? La localía no la quieren perder porque era sábado, perdían la localía, que si cantaba o no Roger Bote, si cantaba o no cantaba, si podían estar la tribuna habilitada, o sea, fueron buscando todas las ventajas que lógicamente es River. Entonces, bueno, hay que bancársela, hay que bancársela si les toca. Mala suerte, tenemos que jugar y tratar de sacar el partido adelante. Nosotros somos el pato de la boda, pero no importa, hay que quejarse igual. Más vale pasar por llorón y no por tonto, ¿viste? Entonces, bueno, que sepa que uno tonto no es que, lamentablemente, tenemos que hacer caso a cosas que no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si Maidana termina siendo determinante en el partido, en algún aspecto? ¿O en un corte, en un cruce, a la hora de evitar un gol, a la hora de hacerlo? ¿Qué va a pasar? O por eso es un gol en contra. Sí, por eso. Es bueno, si se hace un gol en contra decís, menos más que de un 2.25. Y si nomás es un gol en él, le voy a decir, qué cagada que de un 2.25. Bueno, eso es lo que voy a decir. Pero bueno, ya está, tampoco vamos a hacer una novela porque le den el honor a un jugador del 2.25. Ya está, si no tiene que jugar, que juegue. ¿Qué va a hacer? Hay que bancarse a... Se partió la fecha por todo lo que nos jugamos. No es definitorio porque es la cuarta fecha. Pero sí es importante por ahí ganarlo, porque si lo ganamos, lo empatamos el partido. Yo creo que el campeonato sí es picante. Si lo gana arriba, me parece que se va ya para arriba y no lo para más. Mi sensación es esa. Pero bueno, por eso digo que sería muy importante, más que nada, para afianzarnos en el primer puesto. Sería muy bueno para nosotros. Y para que, bueno, y todas las ilusiones que tenemos, porque son ilusiones más que nada que tenemos. Sabemos que queda mucho por delante, pero bueno, tenemos que empezar a pensar en este partido tan difícil y que creo que va a acaparar la vista de todo el público argentino. De salvarnos los dos en la categoría en el último partido, ahora hacemos el clásico de la fecha. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que jugarlo, no nos queda otra. Respetarlo a River como corresponde, saber que nos jugamos una parada muy brava, pero que por ahí, bueno, si tenemos la suerte de sacarlo adelante, me parece que es un golpe anímico muy importante para el equipo nuestro.